Bueno, buenos días, gracias. Buen día a las compañeras y a los compañeros. En nombre del Consejo Directivo de la CGT, queremos agradecer a los compañeros que nos invitaron a participar de este encuentro de secretarios generales y delegados del gobierno hermano de Plástico. Todos creemos que es importante, como seguramente todos están esperando, que esta reunión permita y nos lleve a que se pueda lograr la unidad del movimiento obrero argentino. Todos sabemos que la fuerza del movimiento obrero argentino encuadrada dentro de la CGT pasa fundamentalmente por la unidad. Cuando los dirigentes, por algún u otro motivo, nos dividimos, los que siempre pagan el plato, los platos rotos, son los trabajadores. En consecuencia, la grandeza de los dirigentes es trabajar para lograr la unidad. Históricamente, y a partir del 17 de octubre de 1945, el general Perón, desde el balcón de la Casa de Gobierno, el primer llamado que hizo a los trabajadores por la unidad cuando dijo, trabajadores, únanse. Y nosotros creemos, fundamentalmente, que esa unidad de concepción entre los dirigentes sindicales tiene que ser el resultado de la unidad de acción de los compañeros trabajadores, activistas, delegados, porque indudablemente, cada vez que se dividió el movimiento obrero por un motivo o por otro, los que perdieron siempre fueron los trabajadores. Así que les quiero agradecer como integrantes del Consejo Electivo Nacional de la CGT esta invitación y seguramente que el resultado de la recencia nuestra acá, como también el resultado de las deliberaciones que ustedes están llevando adelante, nos va a permitir a todos, reitero, lograr de una u otra manera la unidad del movimiento obrero argentino para lograr de una vez por todas la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Muchísimas gracias.